¿Sabes cuáles son los beneficios de utilizar videolecciones en los espacios educativos? Yo soy Andrea Cebes y en esta cápsula conocerás los distintos tipos de licenciamiento que EdPozo nos ofrece para crear videolecciones. Antes de iniciar, me gustaría que te tuvieras a pensar sobre el uso de los videos en la actualidad, así que quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué has aprendido a través de un video? Muchos de nosotros hemos aprendido a cocinar, a hacer rutinas de ejercicio, a tocar algún instrumento, a resolver dudas sobre matemáticas o a hacer experimentos científicos simples, entre muchas otras cosas más. Una infinidad de conocimientos y habilidades que podemos aprender por medio de los videos. Ahora piensa en los videos educativos que han sido útiles para las clases. ¿Has compartido alguno de ellos con otros docentes o estudiantes? ¿Has creado videos que te ayuden a explicar algún tema? Imagina el mundo de posibilidades que existe al crear videolecciones personalizadas para los estudiantes. Se han encontrado pruebas de que el uso de videolecciones eleva el sentimiento de satisfacción en la experiencia de aprendizaje, impulsa la colaboración y aumenta la obtención de logros educativos por parte de los estudiantes. Por esta razón, te quiero presentar la herramienta por excelencia para crear videolecciones, EdPozo. EdPozo te ayuda a convertir cualquier video en una clase interactiva. Puedes cortar un video, añadir una pista de audio, incluir preguntas abiertas de opción múltiple o notas. Además, te permite conocer la retención de los contenidos en tiempo real y brindar retroalimentación inmediata. Además de que su uso es muy sencillo, utilizar videolecciones para mejorar la experiencia educativa nunca había sido tan fácil. La versión básica de EdPozo brinda todo lo necesario para empezar a utilizar la herramienta con una capacidad de almacenamiento de hasta 20 videolecciones. Pero eso no es todo. EdPozo nos ofrece dos opciones de licenciamiento según nuestras necesidades. La primera es la versión Pro Teacher, que permite al docente crear su propia biblioteca de videolecciones sin límites, ya que cuenta con espacio de almacenamiento ilimitado para videolecciones, EdPozo Originals ilimitados, grabación de pantalla ilimitada, proyectos estudiantiles ilimitados y atención al cliente prioritaria. La segunda opción de licenciamiento es un plan personalizado llamado Pro School, cuyos beneficios incluyen los de licenciamiento Pro Teacher. Pero además, con este tipo de licenciamiento podrás crear un canal colaborativo para registrar a todos los docentes del centro educativo y crear una biblioteca de videolecciones propia. Imagina poder diseñar y enviar contenido a todo el profesorado de tu centro. Con este tipo de licenciamiento, contarán también con soporte optimizado para la incorporación, implementación e integración entre el sistema de gestión de aprendizaje que utilice. Además, tendrán opciones personalizadas de desarrollo profesional y capacitación, así como el acceso a informes de uso del centro educativo. Como puedes darte cuenta, EdPozo te ofrece licenciamientos que te servirán para seguir impulsando la innovación en tu centro educativo, utilizando herramientas que ayudan a potenciar el aprendizaje de los estudiantes. El futuro del video como herramienta educativa es prometedor. Si quieres conocer más sobre el uso de videolecciones y EdPozo, contáctanos. Encuéntrenos como Digital Family en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Nos vemos pronto para seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Hasta la próxima!